Soy la ingeniera Teresa Ruiz Díaz, docente titular de la materia de entomología y en esta oportunidad vamos a desarrollar un vídeo muy interesante que lo estamos propiciando también para la revista Detrás de la Colmena y forma parte también de lo que es el sector de educación fitosanitaria por cuando encontramos problemas de enfermedades o de plagas en nuestras colmenas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ayudar, apoyar a todos los apicultores porque creemos que la apicultura en Bolivia se encuentra en alerta porque ha empezado a aparecer un pequeño escarabajo se llama el PEC que es el pequeño escarabajo de la colmena el nombre científico de Haití Natumida se llama así es un pequeño escarabajo que apenas mide 7 milímetros y este es un pequeño escarabajo negrito tiene la característica de volar hasta 10 metros lo que hace el escarabajo es que llega volando y va a entrar por la hendidura de la caja también por todas las hendiduras viejas que se tengan en la tapita no en la propia caja ahora vamos a entrar al apiario por favor yo ya tengo el traje respectivo de protección para evitar también alterar las a las abejas estando en un trabajo un poco es reducido pero igual entonces entremos acompáñenme y ahí vamos a ver en la parte práctica cuando usted está ya dentro de la colmena lo que va a hacer es vamos a sacar una tapa y vamos a colocar sobre un paño blanco y vamos a poner de esta manera el escarabajo entra por hendiduras tiende mucho a pegarse en los bordes y aquí hacer la copulación la oviposición y que los primeros huevos se vayan quedando o sea que esta contratapa se convierte en un criadero y bueno una vez que esté instalado ya aquí en esta tapita pueden agarrar y hacer esto por eso tengo una lona blanca porque el escarabajo es negrito entonces cuando caigan los escarabajos voy a fijar cuántos han caído a esto nosotros llamamos una actividad de monitoreo constante que deberíamos tener por lo tanto vamos a proceder a poner unas trampas hemos elaborado unas trampas caseras fíjense aquí tenemos el carbonato y lo que tenemos es miren como tiene orificios aquí y orificios unos orificios de 4 milímetros obviamente tiene ser como para que entre solamente el escarabajo y no las abejas y vamos a cubrir nosotros hemos puesto cinta aislante no y después podemos utilizar aceite el aceite limpio y miren lo que hacemos de esta manera vamos a ir llenando los orificios de aceite después tenemos otro con vinagre este lo hemos tapado ya totalmente no y porque lo estamos cubriendo con negro los insectos se sienten muy atraídos por los colores el escarabajo le resulta muy atractivo el negro y en este caso estoy poniendo vinagre y una tercera opción que tenemos es que usemos la propia miel ya que le gusta la miel entonces voy a utilizar la propia miel que va a ser su veneno otra vez entonces que hemos visto ahorita tres tipos de trampas una trampa con aceite otra con vinagre y otra con miel vamos a colocar estas trampitas en un lugar cercano de tal manera que quede así no entonces igual tenemos la de aceite sin perturbar mucho yo puedo ir colocando una por cada una de ellas con unas 10 de estas pequeñitas en una colmena está perfecto que función cumplen estas trampas no el escarabajo cuando entre se va a sentir distraída en realidad por esta trampa entonces le va a atraer el olor y van a ir llegando y van a ir cayendo a la trampa entonces vamos a lograr pues que menos cantidad de escarabajos se posicionen en los cuadros una hembra menos significa mil huevos menos entonces dense cuenta de la importancia que es de que nosotros pongamos trampas y cuanto más trampas pongamos en cada una de las colmenas es muy importante que se puede hacer esta trampa me puede servir para que yo monitore después y si yo estoy haciendo un trabajo de investigación si este es un trabajo de tesis por ejemplo es importante ver cuántos escarabajos han caído cada determinado tiempo no entonces me va a ayudar muchísimo para determinar el umbral económico sobre todas las cosas en este caso nos sirve para monitorear ha llegado y cuánto en la medida que nosotros les pongamos trampa a estos insectos vamos a reducir la incidencia de daño en cada uno de los cuadros que eso es lo que estamos buscando el vinagre no se recomienda para lugares cálidos donde haya temperatura alta por si acaso tenga mucho cuidado porque más bien va a ser también atrayente para otros individuos entonces se recomienda que el aceite pueda usarse más en nuestro país como un atrayente natural además verdad que no le va a afectar en lo absoluto a las abejas cuando ataca más o cuando ataca menos la retina a una colmena el pec es si su colmena es limpia si su colmena es sana si su colmena es altamente productiva no va a entrar el pec por si acaso si usted tiene una colmena sucia de mala producción de mala motivación de las obreras en relación con la reina etcétera tengan la seguridad esas colmenas son más susceptibles para que entre el pec así que es una recomendación importante si ha entrado el pegue en su colmena señor apicultor no se le ocurra ni por si acaso quemar su colmena por favor no queme lo que tiene que hacer es tiene que sacar la caja y sacar la reina tener lista otra caja lo que más bien vamos a hacer es una vez que haya entrado ya el pec si yo por ejemplo encuentro en mi colmena y esta tapa de madera veo mucha hendidura muy vieja no entonces y mi caja no está tan vieja entonces cambia la tapa tiene que ser una tapa nueva si usted cambia la tapa va a ver que va a evitar que ingresen el pec en mayor cantidad el escarabajo cuando llega hacen un vuelo horizontal si ustedes ven que el escarabajo hace este tipo de vuelo cualquier cosita que le impida hacer no está muy grande algo más chiquitito curvadito va a impedir que el escarabajo haga este vuelo y esa es una muy buena medida de prevención entonces ustedes ya han cambiado su tapa tienen tapa limpia ya han previsto no de que el escarabajo no entre ya les he dicho vuelo hasta 10 metros pero va a volar de manera horizontal porque es en la condición normal de vuelo de un escarabajo el escarabajo tiende a empupar aquí abajo entonces lo que tengo que hacer es pues evitar que estas pupas se hagan adultos y para eso es bueno no empezar a hacer esta actividad que es muy interesante voy a empezar a aplicar cal alrededor de la colmena esto no va a permitir que los escarabajos encuentren un espacio para salir otra actividad muy interesante para evitar que esas pupas se vuelvan adultos es hacer una remoción del suelo porque cuando yo remuevo el área donde han ingresado las pupas terminan hacia el sol y las pupas y se entierran justamente es porque no soportan el sol y no va a completar su ciclo o sea no va a llegar a ser adulto por si acaso entonces que tenemos que hacer frente a la presencia del PEC es estar alertas ya les hemos dado a través de esta charla características interesantes puntuales prácticas y ecológicas para que ustedes eviten que el PEC se propague la facultad de agronomía y la sociedad del pescate de abejas estamos contra el PEC